Damos comienzo a la sesión con el primer punto en el orden del día, que es la toma de posesión de doña Sara Ibáñez Freitas, del cargo de concejala del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, del Grupo Mixto, electa por la candidatura de Podemos. Tiene la palabra la compañera, la concejala, Sara Ibáñez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias.